La Procuraduría Federal del Consumidor sancionó a 4 de 10 escuelas privadas en Tapachula por no proporcionar información correcta sobre pagos y cuotas al momento de hacer las inscripciones de alumnos. En este municipio, padres de familia han tenido que recurrir a escuelas privadas para que los menores no pierdan más clases debido al paro magisterial, sin embargo, también se han encontrado inconsistencias. Estas escuelas tienen un plazo de 10 días para justificar el porqué de esos conceptos o de lo contrario tendrán sanciones económicas. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.